Congreso al Bicentenario Nosotros por principio creemos que la democracia se fortalece cuando las instituciones cumplen cabalmente cada una de sus obligaciones. Y a la que prototípicamente corresponde a las leyes es al Congreso de la República. Por tanto el Congreso de la República, por respeto del orden constituido y además por la necesidad de fortalecer la institucionalidad nacional como base de esta naciente democracia, debe asumir esa, repito, responsabilidad. 197 años de historia. Congreso de la República.